¡Suscríbete al canal! Está todo en orden, hay limpieza, no he tenido problemas para el ingreso, ni el vehicular, ni el peatonal. ¿Te vas a marear de repente? De eso se trata, esa es la intención a la que venimos, pasarla bien y más que todo vivir el vértigo al máximo. ¿Qué tal? ¿Un poquito mareado? Un poco mareado, pero todo bien, todo chévere. ¿Qué tal el juego? ¡Bacaso, locazo! ¡Bacana! Ahí un vacilón con los amigos, pero bacán, chévere. ¿Muchos movimientos? ¡Sí, fatal, fatal! ¡Estuvo bien, estuvo bien! ¡Estuvo muy bueno! ¡Estuvo divertido! ¡Chévere, chévere! ¿Verdad? ¡Recomendado! ¡Recomendado para todas las familias!